muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo que nos va a ayudar a identificar si la memoria micro sd que tenemos en nuestro smartphone es original o no es original y si la velocidad de lectura y escritura con la que nos vendieron este producto es la que realmente tiene esto lo digo porque el mercado está inundado de gran cantidad de marcas de micro sd con diferente tipo de clases desde la clase 4 hasta la clase 10 e incluso gamas superiores pues bien hay momentos en los que nos llevamos sorpresas cuando adquirimos una memoria micro sd en ejemplo compramos una clase 10 y resulta que no da el rendimiento esperado pero tenemos la duda si esta es original o no pues bien acá les voy a ayudar a identificar si su memoria micro sd es original y si tienen las características que nos prometieron cuando la compramos esto con dos simples aplicaciones desde tu propio smartphone así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno acá tenemos nuestras dos memorias una clase 4 a la izquierda y una clase 10 a la derecha para hacer el test y esto lo haremos con dos programas que encontramos totalmente gratuita o son gratuitamente en el play store y en el link del vídeo en la descripción del vídeo les dejaré los links respectivos bien lo primero que vamos a hacer es insertar la memoria a la que le queremos hacer el test en este 4 en este caso empezamos con la de con la clase 4 y nuestro primer programa es el sd insight y este no nos informará la marca la capacidad y la fecha de lanzamiento de la memoria por si se dan cuenta acá nos aparece que esto chiva originalmente pero en la marquilla de la tarjeta clase 4 nos decía que era una sandisk una kingston perdón así es que encontramos la primera irregularidad bueno nuestro siguiente programa es el a1 sd benchmark y con este podremos testear la velocidad de lectura y escritura de nuestra micro sd dándole acá para que haga el testeo esto se demora un poco por lo que aceleró el vídeo y con esto vamos a poder descartar la originalidad de la lectura y escritura de nuestra sd en nuestra micro sd bien acá vemos que la velocidad de lectura es de 7.15 megabytes por segundo y la velocidad de escritura de 4.65 megabytes por segundo lo cual está dentro de un rango en normal para las clases 4 bien ahora vamos a comprobar la originalidad de la memoria clase 10 bien vamos a insertarla en el slot de la micro sd y vamos a hacer el mismo test bien como les decía el primero ls insight nos sirve para verificar la originalidad de la marca y la fecha de lanzamiento acá efectivamente nos dice que es una sandisk por lo que corresponde a la marquilla de la micro sd clase 10 salió en septiembre del 2015 vamos a abrir el a1 sd benchmark y vamos a aplicar el test de velocidad acá nos almacena el test de la anterior por lo que hay que hacerlo nuevamente bien acá nos dice que la velocidad de lectura de nuestra memoria es de 31.7 megabytes por segundo y la velocidad de escritura es de 14 4 megabytes por segundo lo que corresponde a las velocidades de una clase 10 y en este caso comprobamos que es original la memoria pues bien con estos dos programas podremos estar tranquilos de que la compra que adquirimos es original o bien también podremos llevarnos algunas sorpresas en caso de que no sean originales las memorias micro sd que tenemos bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides suscribirte al canal regálame un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo chao y